La policía española ha desmantelado una importante red de distribución de metanfetamina del cártel mexicano de Sinaloa tras incautarse de 1,8 toneladas de esta droga y ser detenidas 5 personas. El grupo utilizaba viviendas en zonas aisladas de la comunidad valenciana para almacenar los cargamentos de metanfetaminas introducidos de contrabando antes de utilizar vehículos con fondos falsos para enviarlos a otros países europeos. Según la policía, esta es la mayor incautación a nivel nacional de esta sustancia y la segunda más grande de Europa.